Se hizo un trabajo en la reparación de toda la parte eléctrica, cambiado de focos, cambiado de toma corrientes, arreglo de bombas, limpieza, reparación de las baterías de baño, un trabajo completo, un trabajo eficiente que finalmente eso va a servir de mucho beneficio para nuestros estudiantes, para que tengan una comodidad aceptable en el tiempo de inicio de clases. Dar a conocer que solamente en esta oportunidad estamos haciendo un trabajo de mantenimiento desde el medidor hasta el último grifo en el tema de agua, reparación de batería de baño y el tema eléctrico. Estamos cambiando, hay muchos puntos luces, se podría decir, con los tubos fluorescentes. Nosotros estamos cambiando estos ya directamente a un soquete bajo losa con el foco de bajo consumo. Ya estamos ya en el área urbana con un porcentaje de avance del 70%. Terminamos hasta este día sábado en el área urbana. El día de hoy otro frente de trabajo se está trasladando ya al área rural. Vamos a empezar, no es mucho los trabajos que hay que realizar en el área rural, en lo referente al mantenimiento de batería de baño y el sistema eléctrico. Hay unidades educativas que son de conocimiento público, que albergan gran cantidad de alumnado y vamos a hacer un énfasis directamente por atender y hacer un mantenimiento de lo que es exclusivamente batería de baño y el sistema eléctrico. Gracias.